Hola, ¿qué tal? Tengo 20 años y soy de Tuxpan, Michoacán, México. Mi papá es vocalista de la dinastía de Tuzantla, él se llama Héctor Hernández Mora. ¿Qué te dijo tu papá? Mi papá se sintió muy orgulloso de que represente al municipio como él lo hace a nivel internacional. La primera vez sin tengo talento, mucho talento, me sentí muy presionado, ya que el ser hijo de mi papá no es una tarea demasiado sencilla. Y mi mundo solo eres tú. Muchas personas me dicen que cuando mi papá se retire, yo tengo que seguir su legado en Dinastía de Tuzantla. ¿Y qué es lo que nos preparó para esta noche? Esta noche les preparé una canción de Los Ángeles Negros. ¡No! ¡Que las bolas mías! Así es. Se llama Y Volveré. ¡Y volveré! Pero si yo estoy aquí es porque quiero abrir mi propio camino, quiero tomarlo como inspiración para seguir adelante. Y no de Dinastía de Tuzantla, sino como solista. Oye, bueno, pues arráncate, amor. ¡Y volveré! ¡Qué feo! ¡Cómo nadie! ¿Qué? ¿Qué le dieron de tomar tú? ¿Ya no le des? Yo sabía. Que te lo robó. Producción, ¿qué rollo con esto? ¿Tú no es café? No, mi rey. Es tequila. Deja de estar tomando, hombre. No te de borracho, don Chico. Esta rola es perrona. Ya, hombre, compa Héctor, jálese la greña. Venga, amor. Amor a Dios No se puede continuar Si hoy el cielo se cubrió Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si la magia terminó Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana Nuestro llanto quede atrás Y si me dices Que tu amor me esperará Tendré la luz Que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave Que retorna a su unidad Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Muy bien, mi niño Bien, hijo Bien, perrón Gracias, gracias Muy bien, Héctor Te quedó muy bonita Esa versión tuya Ese es tu estilo También me gustaría Escucharte de otros estilos Pero si por ahí va La tirada tuya Te felicito Muy bien Muchas gracias Hace falta esa tirada todavía Hace falta Traer esa música Tres para atrás Y Es mi idea Revivir esa música Dedicable Ahorita que estoy enamorado Digo eso, ¿verdad? ¡Ah! ¡Toro! Voy a seguir forzándome Claro, mi hijo Para dar siempre un mejor espectáculo Claro Mi amor, a ver Hazme un favor Suéltate el chongo Suéltate el listón Quiero ver Sí Suéltate la greña Suéltate tu pelazo así Así está chido Tu look Traes buen look también No, gracias Espero que seas de los elegidos Gracias, les agradezco mucho Por sus palabras Y pues Espero ser de los elegidos Bien michoacano, mi amor Gracias Gracias Hay tu santla Y hay mi santla, ¿no? No No, nomás es mi santla Mi santla es Veracruz No, lo está en mi santla, madre Que nos está viendo ahorita No No No, 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 no ¡Gracias!